¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal Viajeroen360, mi nombre es Dante y el día de hoy haremos la visita del City Tour a Patatín, o sea, caminando. Y empezaremos el recorrido, obviamente, desde la Plaza Mayor del Cusco, la cual se encuentra a mis espaldas. Miren esta vista espectacular que tengo de la Plaza Mayor del Cusco. Y bueno, sin hacerla más larga, empecemos el recorrido de una vez desde aquí, desde la Plaza Mayor del Cusco. ¡Vamos! Para hacer el City Tour tienes dos formas. Una de ellas es contratando una agencia de viaje responsable que te hará el recorrido por mediodía. Puede ser en la mañana o por la tarde, tanto en tour compartido o tour privado. Ahora, en este tour empezarás visitando el Templo de Coricancha. Luego pasarán a visitar las zonas arqueológicas de Sacsayhuaman, Kenko, Pucapucara y terminando en Tambomachay. Recuerda que no necesariamente tiene que ser en ese orden. Esto lo decidirá el guía que les toque ese mismo día. Ahora, la otra forma de llegar es por cuenta propia. Tomando como referencia la Plaza Mayor, empezamos en ese lugar para dirigirnos al paradero de Rosas Pata, donde tomaremos servicio público El Huerto, el cual nos llevará hasta la zona arqueológica de Tambomachay. Luego de visitarlo, pasaremos hasta la zona arqueológica de Pucapucara. Después nos dirigiremos hasta la zona arqueológica de Kenko. De ahí pasaremos por el Bosque de Eucaliptos para dirigirnos hasta la zona arqueológica de Sacsayhuaman y finalmente terminar en el Mirador de Cristo Blanco. Aquí tú decides si bajas caminando hasta la Plaza Mayor del Cusco o si deseas puedes bajar en transporte público hasta el mismo paradero de Rosas Pata. Recuerda que para visitar estos lugares debes haber comprado el boleto turístico del Cusco, sea el boleto integral o parcial. Y si aún no lo compraste, no te preocupes que en cada zona arqueológica puedes adquirirlo. Aquí es donde hice mi intro de este video, estuve parado aquí. Y ahora yo voy a empezar la caminata hasta el Mercado de Rosas Pata donde voy a tomar el transporte público para ir hasta Tambomachay. Ustedes ya saben, si quieren pueden ir desde la Plaza Mayor en taxi o caminando, que no es lejos, son unas 5 cuadras aproximadamente. Música 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 Bien, este es mi primer paradero para visitar la zona arqueológica de Tambomachay. Música 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 Recuerden que para entrar a estas zonas arqueológicas, para hacer en sí el City Tour, van a necesitar su boleto turístico, sea el parcial o el general. Si no lo han comprado en la ciudad del Cusco, lo pueden comprar aquí en la misma entrada o en cualquiera de las zonas arqueológicas que van a visitar. Música Música El sitio arqueológico de Tambomachay, al parecer, se trató del balneario favorito del Inca, pero al mismo tiempo fue uno de los pilares del sistema defensivo del Valle del Cusco. Tambomachay posee un extraordinario sistema hidráulico. Dos acueductos artísticamente tallados en la roca, transportan y mantienen un flujo constante de agua limpia y clara durante todo el año. Música A ver, yo les aconsejo que si van a hacer la visita del City Tour por cuenta propia, salgan temprano de su hotel. Bueno, no tan temprano, pueden salir a las 7 de la mañana después de haber desayunado tranquilamente y venir a visitar estos lugares porque van a aprovecharlo que no hay mucha gente. El City Tour usualmente se hace a partir de las 2 de la tarde. Bueno, hay otras agencias que lo hacen en turno de la mañana, pero mayormente se hace a partir de las 2 de la tarde hasta las 6, 7 de la noche. Entonces, es una buena opción para que ustedes que van a hacerlo por cuenta propia vengan, que no haya mucha gente, puedan tomar las fotos tranquilos y así disfrutar de estas zonas arqueológicas. Bien, yo acá ya me voy hacia la zona arqueológica de Pucapucara, que está acá igual a unos 150 metros caminando y vamos a visitar y darle un pequeño recorrido también a este lugar. Vamos. Y lo que hay que hacer es caminar unos cuantos metros hasta acá, hasta la zona arqueológica de Pucapucara. Cerca, simplemente les pido que crucen por favor las piscas con cuidado porque acá hacen el Dakar todos los días. Entonces, el dato que les quería brindar es justamente que tomen el servicio público del huerto, el cual su terminal es aquí. ¿Ven? Es cerca de tanto Pucapucara como de Tambomachay. ¿Ven? Ahí viene un servicio público. Entonces, estos son los buses que los van a dejar en esta zona arqueológica. Yo les recomiendo que vengan primero a este lado y luego terminen en Sacsayhuaman. ¿Por qué? Porque en Sacsayhuaman hay mucho más que ver. Necesitas mucho más tiempo para poder apreciar la zona arqueológica de Sacsayhuaman. Hola, pequeño. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ven, ven, pecho, ven. Los expertos señalan que fue una fortaleza con el objetivo de resguardar a Tambomachay, un palacio importante en la época incaica, como centro administrativo ya que cuenta con andenes, terrazas superpuestas y pasajes. Bien, eso fue Pucapucara. Igual que en Tambomachay y en las otras zonas arqueológicas tienen que mostrar su boleto turístico. Este que está acá, pic, ese boleto tienen que mostrarlo aquí para poder ingresar, ¿ok? Bueno, la verdad aquí tampoco no te exigen mucho el boleto turístico, pero está adentro. Bien, lo que yo voy a hacer ahora es caminar unos 100 metros. No voy a ir todavía hasta la zona arqueológica de Kenko. Voy a caminar unos 100 metros hacia un centro textil donde hay una exhibición de llamas, de alpacas, vicuñas, incluso puedes alimentarlas y puedes tocarlas y verlas de cerca. Entonces caminen desde acá, acá está Pucapucara, caminen unos 100 metros. A ver, miren, aquí nomás es. Aquí, aquí, aquí. Para visitar este centro textil y ahí recién pueden caminar, seguir caminando o si desean tomar servicio público hasta la zona arqueológica de Kenko. A ver, entremos. Acá tengo también para poderlos alimentar. Ven cómo están, que me siguen. ¡Ah, me comen la mano! La llama Chaco, que son, es la llama común que ven ustedes en todos lados, ¿no? Su pelaje es largo. Vean ustedes, aquí están un par de llamas. Y justamente también les está dando de comer el maestro Tomás. Listo, acá tenemos la llama Chara, que a diferencia de la llama Chaco, es por el pelaje. El pelaje es un poco más corto. Estos parecen como si fuese el pelaje de un caballo. A ver, ahí están comiendo. Sí, tranquilos. Perfecto, ahí están. Bien, a este lado la alpaca Baby. Bueno, la alpaca Baby, hay que tener pelaje primerizo, se puede decir, ¿no? La alpaca Huacaya. Estos tienen su pelaje un poco más pomposo, vean ustedes. Vean ustedes, ¿no? Lo normal que vemos en una alpaca. Parecen así el pelaje de una oveja. En cambio, a diferencia de la alpaca Suri, su pelaje es así, como que caído, lacio. Ahí vean, vean cómo tienen su pelaje. En este lado izquierdo, observan el guanaco, que mayormente también son animales salvajes, pero estos están domesticados. Acá están. Ahí lo voy a tratar de alimentar acá. Toma, ¿quieres o no quieres? Pucha, me dejo en visto. Y para terminar, acá tenemos a las vicuñas, que son animales que rara vez puedes verlas de cerca, porque son también animales salvajes. En este caso, la comunidad los tienen aquí domesticados. Allá van descansando, chequeando. Tenemos una vicuñita. Miren qué linda. Qué hermoso. Pero viniendo a este lugar, ustedes pueden verlos desde cerca y tomarse las fotos respectivas. Y obviamente alimentarlos. Yo me he quedado con la comida, no me hacen caso. En fin. Bien, esta fue la visita aquí a las manos de la comunidad de Guayarcocha. Aquí, como les dije, ustedes pueden venir a apreciar las especies de llamas, alpacas. También adentro hay una muestra de tejidos. Pueden comprar guantes, chalecos, ponchos, muchas cosas interesantes. Obviamente les van a explicar también el tipo de tejido que hay para que no les engañen a ustedes cuando quieran comprar un tejido auténtico. ¿Ok? Bien. Ahora ya voy a... En este caso yo voy a caminar hasta la zona arqueológica de Kenko. Porque, bueno, me gusta caminar. Entonces ya nos vemos allá. Y llegamos. Kenko y la Villa San Blas. Por acá, por acá, por acá. A ver, amigos, antes de bajar a Kenko les doy una pequeña explicación. Miren, aquí donde dice Amaru, Markawasi, que es el templo de la luna, e Inquiltambo son para este lado. Para acá. Es un lugar nuevo, Inquiltambo, que han estado restaurando. Entonces en una próxima oportunidad vamos a venir a visitar. Pero por el momento, y bueno, aprovechar también el templo de la luna, pero por el momento iremos hacia la parte derecha, hacia abajo, que es la zona arqueológica de Kenko. Allá nos dirigimos. Acá. Se presume que fue uno de los santuarios más importantes que hubo en el Incanato. Algunos autores afirman que este lugar cumplió una función netamente religiosa. El interés turístico de este conjunto arqueológico reside en dos aspectos. La originalidad de esta construcción ya que es una enorme roca labrada con distintos simbolismos propios del hombre andino y en la cercanía que tiene con el conjunto arqueológico de Saksayhuaman. Aunque el nombre original de este adoratorio no se conoce, los conquistadores españoles decidieron nombrarlo con la palabra quechua Kenko, que significa laberinto. Y bueno, estos fueron los laberintos y túneles de Kenko. Ahora nos vamos a dirigir, que está a unos cuantos pasos nomás, el bosque de eucaliptos donde todo el mundo quiere visitar para tomarse fotos, para meterse entre los árboles, pasear, caminar. La hora perfecta para venir a ese lado les puedo decir que es a las 4 de la tarde, 4 o 5 a la hora que cae el sol, lo que le llamamos nosotros la hora dorada, para unas fotos espectaculares, fotos que ustedes pueden verlas en mi Instagram, vayan a Instagram, chequenlo. Aquí está, como les indiqué, a la salida de Kenko se encuentra el famoso bosque de eucaliptos. En la parte de baja también pueden observar más zonas arqueológicas que pertenecen a este sector de Kenko, pero que todavía se está restaurando. amigos, aprovechando el momento que me encuentro aquí en el bosque de eucaliptos, el lugar perfecto para esas fotografías de matrimonios, 15 años, embarazos, etcétera, quiero hacerles acordar que estoy haciendo sesiones fotográficas básicas a cambio de croquetas para perros o tal vez 35 solcitos que tengan por ahí guardado para curaciones y tratamientos de animalitos rescatados, perros, gatos que se encuentran en algunas veterinarias y necesitan el apoyo tanto de ustedes como el mío. entonces, por favor, les recuerdo eso, escríbanme en box para los que quieran hacer una sesión fotográfica básica acá en la ciudad del Cusco, tal vez estás de vacaciones, tal vez vives por aquí, entonces comunícate, llámame y listo, agendamos una sesión fotográfica, puede que sea aquí o si no, en los alrededores de la ciudad del Cusco, ¿ok? Ya saben. Y bueno, después ya de haber visitado el bosque de eucaliptos, nos dirigimos hacia la zona arqueológica de Sarcehuaman que queda por acá. Cristo Blanco está en esta parte, ahí lo ven, mirando hacia la ciudad del Cusco. Listo, vamos caminando y como ya es hora de almuerzo y yo les recomiendo que en la parte de aquí pueden aprovechar para comer un menú o tal vez un extra, algo que ustedes deseen, incluso pueden comer su choclo con queso o tal vez por ahí algunas frutas pueden comprar para llevarse también al parque arqueológico de Sarcehuaman. ¿Ven? Ahí tienen el restaurante Laguna Azul, miren qué bonito la parte de adentro, tienen para navegar en una pequeña laguna, su restaurante para que puedan comer sus extras, su almuerzo. Pero, si ustedes quieren algo más Chihuang, acá tienen menos, tiranesa, rosa, la cubana, chuleta, pescado, pura, fritura, pero más barato. Y bueno, en mi caso que soy familiar de Leila Chihuang, yo he traído mis sanguchitos aquí en mi mochila para poder comer por aquí y bueno, ahorrarme ese dinerito tal vez para otro viaje, ¿no? Aparte de que como soy vegetariano, en todo lado que vaya aquí en los restaurantes voy a encontrar más carne que opciones vegetarianas, así es que es mi forma de poder viajar tratando de ahorrar siempre al menos un poco en comida y disfrutar de más viajes, solo que ustedes pueden hacer si ustedes desean. Bien, estamos ya en uno de los ingresos al Parque Arqueológico de Sacsayhuaman. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora nosotros es empezar por este lado, el lado derecho vamos a ir primero por las chincanas y ahí vamos a pasar por el rodadero de piedra y llegar a la parte central que es la zona arqueológica de Sacsayhuaman donde se realizaba, bueno, donde se realiza todavía el Inti Rain y la fiesta más grande del Cusco. y listo, estamos en la chincana chica, vamos a pasar por este laberinto, cueva, que tenemos aquí, he puesto flash a mi celular para poder observar algo. y bueno, hemos llegado, a la zona Cocha. Ahí tiene su letrero. Cocha. Lado derecho, observan ustedes hay muchas más huacas sagradas. Por aquí, por ahí al frente. Y por donde viene esa gente vamos a ir para ir al rodadero de piedras. y y y y La zona arqueológica de Staxe de Domán es demasiado grande de verdad no me va a quedar tiempo para poder grabar todo todo el sector por eso voy a ir por ciertos sectores nada más mostrarles algunas imágenes y sobre todo llegar a los miradores para ver la ciudad del Cusco como les he repetido terminarán allá en el Cristo Blanco bien vamos a dar una pequeña vuelta a este lindo lugar lleno de gente y turistas observen Uno de los más imponentes complejos arquitectónicos heredados del Incario es precisamente Saksaiwaman que por sus múltiples cualidades se considera que es uno de los mejores ejemplos que el género humano edificó sobre la faz de la tierra usualmente se describe a Saksaiwaman como una fortaleza pues se encuentra encerrada por tres pendientes y está conformado por colosales bloques de piedra prodiciosamente unidos que resguardan la ciudad sin embargo el hecho que los incas construyesen allí una fortaleza resulta extraño ya que el momento de su construcción ellos no enfrentaron mayores amenazas bien este es uno de los miradores de Saksaiwaman cruz Moco bien este es uno de los miradores de Saksaiwaman cruz Moco así se llama este sector y ahora nos vamos a dirigir al otro mirador que es en la parte más baja vamos a hacer ese sector que está a unos cuantos metros de aquí nomás vamos a hacer eso Gracias por ver el video. Bueno, este es otro de los miradores de Sacsayhuaman, el cual ustedes ven, no hay nadie aquí porque muy pocos vienen a este lugar, muy pocos se dan la molestia de visitar o de caminar toda la zona arqueológica, por lo tanto, si ustedes están visitando Sacsayhuaman, vengan a este sector. Nos vamos a ir a un tercer mirador que está dentro del parque arqueológico de Sacsayhuaman, no dentro de la zona arqueológica, pero sí dentro del parque, que es allá. ¿Se lo ven? Al Cristo Blanco. ¿Dónde está? Acá está el Cristo Blanco. Bien, esta es una de las entradas, bueno, en este caso para mí la salida, hacia la ciudad del Cusco. Pero lo que vamos a hacer es, antes de bajar a Cusco, vamos a ir por aquí, abajo, por acá abajo, por el camino, y vamos a tomar este pequeño caminito para ir hasta el Cristo Blanco. De ahí regresaremos nuevamente por acá y bajaremos hasta la ciudad del Cusco, hasta la plaza principal. El Cristo Blanco del Cusco es una estatua colosal que se encuentra situada en una de las zonas más elevadas del Cusco. Mide aproximadamente 8 metros de alto y está ubicado en el mirador del Cusco, en el cerro Pucamora. Esta ubicación permite que se pueda contemplar el Cristo desde todos los puntos de la ciudad, y hace que parezca que la figura se encarga de proteger al Cusco en todo el mundo. Y bueno amigos, el City Tour termina aquí, en el Cristo Blanco. Si ustedes desean, desde este punto pueden bajar por la entrada de Sacsayhuaman, o tal vez si ustedes desean, ustedes ven acá la parte de atrás, pueden tomar el servicio público, el huerto que nos llevó hasta Tambomachay, lo pueden tomar acá en esta esquina, aquí. Ya, de ahí se bajan a la ciudad del Cusco, y bueno, a seguir disfrutando de la hermosa ciudad. Y bien, como ustedes se han dado cuenta, el City Tour lo pueden hacer por cuenta propia, o si desean también lo pueden hacer con agencia de viajes. Lo importante es que visiten estos lugares y tengan el tiempo suficiente para poder admirar estas maravillas que tenemos acá en la ciudad del Cusco. No olviden suscribirse a mi canal, seguirme en mis redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter lo utilizo, pero si quieren síganme. Y nada, síganme apoyando por favor, les recuerdo que estoy haciendo este proyecto Soncoyoc, donde estoy haciendo sesiones fotográficas básicas. Si ustedes se encuentran acá en la ciudad del Cusco, a cambio de una bolsa de croquetas para perros, o tal vez unos 35 solcitos que les sobre, para curaciones y tratamientos de animalitos rescatados. Y bueno, conmigo será hasta otro próximo video, muy próximo por si acaso, ok? Bueno, nos vemos, chau, 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 chau.